Estamos todavía a mitad de camino. Hemos conseguido que haya una ley vasca de custodia compartida. Por eso digo que seguimos en la lucha hasta conseguir que haya también una ley nacional de custodia compartida que haga justicia a tantos ciudadanos anónimos que durante tantos años han sufrido tanto. Muchas gracias. Gracias.